Saludita de la buena es... Salud de Belcompa Poncho El primero que hoy se viene a ver nada de bien con el luz de la música, la música en vivo Por qué? Una caja la noticia central Olven, el cocheco que viene llegando Cómo no! Imagino que no que te queden ramados Como si no 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 es robin a ver por eso toda la gente que quiere bailar venga se venga se va a bailar 4 bravos para bailar en el mundo ha llegado el saludo a mi compa Chopiz que ya no oye lo va a tirar el compa Cuco o el compa Brimis para la compañía por ahí al distierto el cheno ok ya se ve la saluda por ahí para la gente que está por este lado ayuda para el compa Tonki para el señor Fidel que anda por allá que anda por allá ok 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!